Cachito, acercate que vamos a compartir una noticia buena, una noticia buena que a vos te va a llenar de alegría seguramente como a montones de trabajadores y es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con un grupo importante de gremios el aumento salarial para lo que queda del año y para lo que va del año próximo. ¿Tenemos un video? ¡Vamos! Por primera vez en mucho tiempo, no solo hemos acordado la paritaria del gobierno de la provincia con sus trabajadores a diciembre del año 2016, sino que hemos hecho un acuerdo de 15 meses que incluye todo el año 2017 y hemos acordado un aumento salarial para el año 2017 del 18%, a pagar en 3 tramos. Pero además hemos podido revisar cuestiones sectoriales, hemos acordado incrementar los viáticos que desde hacía mucho tiempo no eran incrementados para aquellos trabajadores que tienen que trasladarse y además hemos acordado un plan de pase de aquellos trabajadores que están en condición temporaria o becarios del área de salud, un plase a planta progresivo a lo largo de los próximos 3 años que abarca a 15.000 trabajadores que están en situación temporaria y a 3.500 becarios. Y esto es gracias al diálogo que tuvimos con fundamentalmente UPCN, SOEME, AERI, con el ministro APOC también y Salud Pública. Bueno, maravilloso, ¿no? ¿Estás contento, Cacho? Contame, vos qué opinás, si fuese trabajador de la provincia de Buenos Aires. Decís, bueno, 18% de aumento en cómodas cuotas, ¿no? Una parte ahora, yo te cuento, es un 2,9% para los meses de octubre y noviembre de este año, más un 10% de bonificación que corresponde al bono de fin de año, que ya lo meten ahí adentro, el bono, bueno, una cosa... Y para el 2017, 18% con una cláusula de ajuste automático si la inflación supera el 4,5%, algo similar a lo que hizo este año con los docentes que después no cumplió. ¿Vos qué opinás de esto, Napoli? ¿Te parecen tan bien los números? ¿Le va a ir bien a esta gente? Lo que, a ver, es obvio lo que yo opino del tema porque evidentemente me parece que este es el camino que está sirviendo algún sector del sindicalismo y es marcar el territorio de lo que se va a venir. Lo que se va a venir es esto, ¿no? Intentar que todo lo que quede afuera de lo que el gobierno pretende, que es esto, marcar el 18%, es el número clave que dieron acerca del 18%, va a haber muchos gremios que seguramente vayan a arreglar esto y, por supuesto, va a haber otros. Los que están fuera de ese criterio va a venir en el año 2017 el tema de ponen palos en la rueda, así no vamos a crecer, hay que bajar el costo argentino, esto es el sacrificio que va a pedir el año que viene el gobierno central, ¿no? Bueno, y ahí lo que más me preocupa no es lo que hace Vidal y lo que hace Macro, lo que me preocupa es ciertos sectores del sindicalismo y cierta quietud de parte de los empleados públicos que no sé cómo van a responder ante esto, que pareciera ser que María Eugenia Vidal lo da como si hubiese obtenido el trabajador un 50% de aumento. Es decir, me parece que ese tipo de arreglo es preferible ni siquiera anunciarlos. Recordemos que en lo que va de este año la inflación ya está por encima del 45% y en el corriente de año el acuerdo salarial fue muy inferior a eso. No alcanzó el 30% en los estatales, o sea, hubo una pérdida muy grande del poder adquisitivo. Para el año próximo el gobierno estima que va a tener una inflación del 18%, eso puso en realidad del 17%. Plantearon en el presupuesto nacional una inflación del 17% y un dólar que va a estar en 18 pesos. Nadie cree que esto vaya a suceder. Entonces, estos gremios como UPCN, Salud Pública, SOEME, que firman este acuerdo, van a tener serios problemas. No firmaron todos. La Asociación de Trabajadores del Estado no, la SICOP no, los docentes tampoco. Se va a venir un año complicado, indudablemente. Pero, fíjense, para tener una idea, y no es que uno habla porque sí, ayer mismo se conoció cuánto van a aumentar las comisiones los bancos. Los bancos que ya vienen aumentando las comisiones, lo que le cobran a los clientes por el mantenimiento de las cuentas de crédito, las chequeras, bueno, ya anunciaron que en enero y febrero, para enero y febrero van a aumentar el 20%. O sea que si usted es trabajador de la provincia de Buenos Aires y los gremios y la gobernadora firman un acuerdo de aumento del 18% para todo el año pagado en cómodas cuotas y tiene una cuenta bancaria, ya ahí pierde dos puntos respecto a eso para enero y febrero. Claro, los bancos pueden cobrar comisiones y aumentar comisiones cuando se les cante, porque antes tenían una regulación que ya no tienen. Ya tienen libertad para aumentar cuando ellos quieran, anunciándolo con algún tiempo de antelación. ¿Se da cuenta que esto es un gran verso? Esto es un gran verso. Siempre las decisiones que se vienen tomando en el último año y las que se anuncian hacia adelante benefician al sector concentrado de la economía y al sector financiero, indudablemente, prioritariamente. La timba financiera es lo que está de fiesta. Eso es lo que está de fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!